Un saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio, especialmente para los tuiteros, habitantes de las redes sociales, a quienes van a los portales a buscar el conversatorio que permanece durante todo el día, y por supuesto a los oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online y el podcast. Una bienvenida cordial en este día 30 de agosto, víspera del juego de la Selección Colombia en Venezuela. García Sábal, ¿cómo le va? Muy buenas, muy buenas doctor Peláez. Quiero presentar de inicio unas excusas muy grandes a los oyentes, porque ayer tuvieron un problema al oírnos en la reproducción. Estoy sufriendo, diagnosticado de una hiperacústica, eso me obliga a usar un algodón vaselinado en los oídos, y para tapar y poder resistir el audífono con el cual transmito. Pero ayer parece que me lo puse muy grueso, y no alcanzaba a oír perfectamente, y subí demasiado el micrófono. Entonces, quedó cargado de un brillo, ni porque fuera celestial. Muy bien señor. Hablando de sonidos, y después de su explicación, quiero traer hoy un cantante que fue noticia durante 30 o 40 años, Guillermo Portavales, un compositor guitarrista cubano, y este tema, Mi fiel enamorado. ¿Cómo le parece a usted, don Guillermo Portavales? Señor Peláez, creo que se fue muy atrás. ¿Por qué? El caballerito ya estaba cantando en 1928, era un cubano. ¿Ya? Sí señor, sí, sí, es cierto. Ya estaba cantando en 1928 en la famosa CMHI. Bueno, en CMQ, CMQ era lo que se llamaba. No, CMQ fue después, este era CMHI, imagínese, más antiguo todavía. Don Guillermo Portavales, mi fiel enamorado. Bueno, pero escuchó el sonido, se oyó bien, no creo. Seguramente por esto no nos van a cortar los derechos de autor de los muchachitos reggaetoneros. Mire, a propósito, y varias novedades le tengo en el campo deportivo. Hoy, hoy definen su llegada a semifinales Santa Fe, Medellín, Nacional y Patriotas. La historia es esta, en la noche en el campín, Santa Fe enfrenta al Medellín, en el primer partido, en el partido de ida que llaman, terminaron uno a uno. Pero, obviamente, hoy no va a jugar en el Medellín, el pelado Quintero, que le va a hacer falta. En cambio, en Santa Fe, el veterano Omar Pérez está confirmado como titular. Santa Fe, si llegase a ganar, avanzaría para enfrentar al Deportivo Cali. Mientras que Junior de Barranquilla espera al ganador de la llave Nacional Patriotas. Recordando que en Tunja, Patriotas sorprendió a Nacional y le ganó 3-2. Hoy van en el Atanasio Girardot, de manera que mañana tendremos ya el cuadro de semifinalistas. Eso en fútbol. Pero le quería preguntar, ¿hoy es el día para el pelado Chávez en la Vuelta a España o no? Doctor Peláez, Chávez perdió ayer 29 segundos frente a quien iba en tercer puesto. Y mantuvo, se mantuvo ahí, como garrapata, al lado de Fromm. Bueno, hoy hay una etapa que termina en un duro premio de montaña. Si él es capaz de sacar nuevamente la ventaja a los otros, podría conservar los 36 segundos que tiene Fromm de ventaja. No parecería que tuviera suficiente empuje para ganarle a esa máquina de Fromm. Bueno, pero de todas maneras es una gran carrera la que ha hecho el pelado, ¿no? Ah, no, no, sí, claro. Recordando, óigame, recordando que es un corredor o un deportista de recuperación para aplaudir, ¿no? Ustedes supo que estuvo muy mal en un momento. Dos años, muy quebrado, sí. No, por eso parecía que no pudiera continuar en la actividad y, sin embargo, ahí pudo seguir Chávez y va a conseguir, espero yo, puesto en la final de la Vuelta a España. Puesto alto. Bueno, Gardea Zaval, hay una noticia buena para los seguidores del jazz. Resulta que el festival número 29 se va a celebrar en el Teatro Libre de Bogotá entre el 5 y el 9 de septiembre. Es una bendición para los seguidores del jazz. Bueno, no sé si ahora se llama también jazz latino, ¿no? Sí. Uno tengo, yo tengo la idea del jazz de Kellington, Armstrong y toda esta gente, pero bueno, debe ser cosa moderna también. Bueno, cuénteme que hay... No. Hola, Gardea Zaval. Pasamos por alto, lo mencionamos, pero nos hicimos los que no entendíamos. El fracking, ¿eso lo aprobaron a pupitrazo o cómo hicieron? Sí, señor. ¿Así fue? ¿Quién sabe cuál era la intención que tenía el señor ministro de Minas y lo sacó adelante? Como el señor ministro de Minas es el ujier de su amigo, el señor ministro Mauricio Cárdenas, lo sacaron adelante. Sí. Entonces, ha dado unas explicaciones muy en el tono en que el señor ministro de Minas sabe hablarnos. Despacio y sin decir nada, pero diciendo mucho. Sí, que el fracking sostenible será el que garantizará que Colombia tenga petróleo. ¿Qué llama, qué quiere decir fracking sostenible? No sé, porque usted sabe que donde ha habido fracking hay problemas, o problemas geológicos, o problemas ecológicos. Y como en este país, los que antes ejercían, los que antes ejercían el oficio de hacer una oposición cerrada y nos espantaban, eran los comunistas. Usted se acuerda hace 50 años, el comunismo era terrible y sacaban la Virgen de Fátima. No, ya esa parte de la población que tiene ese entusiasmo, ahora se volvieron ambientalistas. Pero esperemos que este señor ministro debe saber mucho de petróleos, al menos diga, mire, el barril de petróleo que vamos a conseguir con fracking nos va a salir, no sé, 20 dólares, 30 dólares, y lo vamos a poder vender en 40 o en 60. Eso sería sostener esa empresa del fracking, ¿no? Y la empresa del petróleo. Bueno, por eso, pero eso es lo que yo digo. Porque si vamos a sacar crudo a pérdida, yo creo que sí estamos haciendo nada. Bueno, hacer lo mismo que en Reficar. Compran petróleo a 42 y les cuesta 20 y pico hacerlo, entonces no pueden estar perdiendo plata. Hombre, Garda Sábal, y hablando de eso, ¿otra vez un atentado en el Caño Limón o no? Sí, otra vez en el municipio del Carmen, la vereda Guamalito, las fotos son de espanto. No, hombre. Pero bueno, estamos esperando que llegue el domingo para que firmen el alto al fuego. El alto al fuego. Falta ver que quienes están poniendo las bombas no sean los helenos, sino los chamizos esos que están en Norte de Santander, a los que se refiere Salud Hernández cada rato. Pero antes de pasar de ministro. De chamizos. ¿Qué? ¿Qué tenemos de chamizos? Han estado conversando los mineros de Segovia. Ah, sí. Y Remedios. Por fin el gobernador se dio cuenta que esa actitud no llevaba a nada, el ministro lo llevaron ahí de arrastre, y dijo Luis Pérez anoche que aspiraban hoy poder organizar los tres puntos que no habían podido aprobar. Pero quedaba la noticia que se había acordado un precio del oro suficientemente más alto del que nosotros hablamos aquí, de los 700. Usted habló de 700 y que en el mercado vale 1.200. Exactamente, que es mucho más. ¿Y él dice qué? Que van a pagar mucho más de 700. Bueno, cuánto, mucho más, pero bueno. Y que el problema es las fechas en las cuales ellos van a eliminar el mercurio. ¿Por qué a la gente en el país le falta a veces tanta seriedad? Bueno, será para vivir de mejor humor, ¿no? Debe ser. Debe ser, doctor Peláez. Hola. El que se calentó fue la arquidiócesis en Manizales, ¿no? Ay, no, pero es que ahí sí la hicieron. ¿Cómo así? No, señor. ¿Cómo que no, doctor Peláez? La arquidiócesis de Manizales, a través de un curita muy especial, ya, se llama Octavio Marcos Fernando Barrientos Gómez, vicario económico de la arquidiócesis de Manizales. ¿Qué hizo? Le dio sendas cartas al juez y al abogado que le ganaron un pleito por abuso sexual sobre dos monaguillos. ¿Y a él o a la cura? A la curia. Muy bien. Y los maldice. ¿En las cartas? En las cartas. Los maldice. No, hombre. Y le dice al abogado, que además el abogado se llama OVNI. No. Él lo maldice diciéndole que será la ruina de su vida, de esa plata que se lleva. No. Oiga, eso pasó. Oiga, pero eso es volver en el... Garda Zabal, pero eso es volver en el tiempo, ¿no? Las maldiciones de la iglesia eran, no digo comunes, pero eran de otras épocas. Y ya no está de arzobispo de Manizales el cardenal Pimiento. Ya no está, ¿no? O está retirado de Málaga. Uy, de todas maneras, el abogado y los... Oiga, el abogado y quienes lo condenaron a la arquidiócesis deben estar rezando de todas maneras, ¿no? Sin duda alguna. Los que van a estar rezando, doctor Peláez. ¿Quién es? Van a estar rezando. Y me le adelanto a uno de sus twitters. Son los magistrados de las cortes. No, no, pero antes de eso. No. Aguántame, porque es que usted me tiene embolatado otro tema. El tema de Monseñor Monsal Bencali. Ay, que quería darle más ribete y tocarle fanfarria. No, no. Tengo en mi poder copia auténtica de la carta que los sacerdotes Germán Robledo y Hernán Betancur, ambos graduados en Economía, el uno en Colombia, el otro en Austria. Sí. Quienes por más de 15 años fueron los administradores de los bienes de la arquidiócesis de Cali. Muy bien. Y denuncian cómo, bajo el régimen del arzobispo Monsalve, muy conocido de autos, porque siempre ha estado haciendo lo que no es, se han gastado la platica de la arquidiócesis. ¿En qué? Pues hasta metieron dos mil millones en una pirámide. Por ambiciosos. Y cuentan cómo dos fondos que se habían mantenido en secreto, por muchos años, con ahorritos, con los otros obispos, esto los despilfarraron. La carta es absolutamente violenta y explica, doctor Peláez, por cuál razón el Papa no viene a Cali. ¿Se enteró? Claro, porque este escándalo iba a estallar en vísperas de la llegada del Papa. Ah, ¿lo adelantaron? No, es la víspera, faltaban cinco días. Entonces el Papa no podía venir a Cali donde un obispo que maneja las cosas de esa manera. Ah, ya, muy bien. La carta es, la carta es carga de profundidad. Dice usted tener copia de esa carta, ¿no? Sí, cómo no. Espero que saque algunos párrafos y los lleve a sus columnas. Lo vamos a hacer, doctor Peláez, bajo el título. ¿Qué? No, no. ¿Y el Papa qué? El Papa no tiene nada que ver. Bueno, mire, señor, le escribí muy temprano lo siguiente. Los arroceros comenzaron paro, según ellos, por incumplimiento de miniagricultura. Las ayudas económicas no los convencen, porque dice Engardezabal que habían en agosto hablado de un auxilio de 16 mil millones y que para los arroceros eso no alcanza. De manera que, ¿el paro sigue o no? Doctor Peláez, el paro comenzó en el Tolima, no sé cómo vaya a funcionar hoy. Lo habíamos advertido aquí hace 15 días, 3 semanas, que iba a comenzar el paro. Y usted había dicho, debe ser por lo mismo, por incumplimiento del gobierno. Exactamente. Efectivamente. Ya se va a ir el ministro de hoy, Ragorri, y se volvió el incumplido. Oye, pero aquí todos se van y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Bueno, algún tuitero, yo no sé si estaba en el aeropuerto, me asegura que Echeverry ya se fue del país a vacaciones. Que eso de Ecopetrol y que Bioenergy y todo eso no tiene nada que ver, él se fue y se fue. Bueno. Y no pasa nada. Bueno, le puse esto. Hay muchos rumores. Sí, le puse esto. Si había dudas, ellas desaparecieron cuando Musa Besaile dijo haber entregado, oye la cifra, dos mil millones de pesos para repartir entre magistrados, creo que dos, y otros por ahí de fiscalía. Ese sí prendió el ventilador, ¿no? Además, él sí hizo el araquiri, porque al reconocer que pagó dos mil millones para que no saliera una orden de captura, pues obviamente lo va a llevar a una interpretación de la ley por parte de los jueces. Pero aquí están tratando de volver el caso de Moreno como el fundamental, cuando lo fundamental es el estado de corrupción a que han llegado las cortes en Colombia. Pero los presidentes de las cortes hablaron y dijeron que no, que todo está bien. No, lo que hicieron fue un show ridículo en televisión, porque dijeron, oiga, es que ya eso ha resonado mucho, yo lo saqué en la columna, que el presidente de la Corte Suprema dijo que sí, que ya estaban actuando, que habían corregido el estatuto de comportamiento interno de la Corte para restringir las visitas de los abogados litigantes. Y eso ya estaba prohibido. Bueno, entonces ahora las quieren restringir. Sí, pero al lado de lo de Musa ha salido una declaración que muestra la magnitud de lo que estamos hablando, y por eso le decía yo, esto de la Corte es mucho más grave comparado con todos los ventiladorcitos que están prendiendo por otro lado. A ver, ¿por qué? Julio Manzur dijo, a mí me pidieron 800 millones para que no me pusieran detenido. Como no los tuve, me detuvieron. Con el papel con el que ordenaba mi detención, fueron donde Musa, y le dijeron, vea, ya Julio se va, si usted no paga le pasa lo mismo. A ver, un chantaje, de frente. Pero entonces, lo que nosotros habíamos hablado tanto de la justicia tarifada, está siendo comprobada. Ahora, cuando revisen los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, o es que ojalá no los revisen los gringos, se van a encontrar con que esta teoría se confirma. La justicia tarifada colombiana. Una observación. Van a coger, o van a tomar, van a echar mano, de todos los documentos que firmaron Busto, Ricaurte y compañía, ¿cierto? Sentencias que ellos firmaron, o fallos que ellos firmaron, y van a empezar a desenrollar, ¿no? No, lo que pasa es que ellos no los firman, porque lo firman en conjunto. Sino van a estudiar los movimientos por los cuales repartieron varios de esos procesos entre los magistrados que ellos controlaban. Esto es mucho más grave, y el país no ha alcanzado a entender la magnitud de hasta dónde puede llegar esta parte. Garde Zabal, ¿y ese ministro de Justicia no se ha pronunciado al respecto o no? Sí, él ya dijo, pues dijo la frase famosa en el tiempo. Esto es lo peor de lo peor. Ah, bueno, por lo menos alguien es consciente de que eso está, estamos mal. Bueno, Garde Zabal, esta sí es una buena noticia. Se cerró la liquidación del fondo premium. Hay 206 mil millones en una fiducia para responder por acreencias. Bueno, algo es algo, ¿no? Pues mire, les va a tocar plata hasta los que se la quitaron. No, es que, óigame este dato, es que sobre eso, Garde Zabal, investigaron 33 personas naturales y 26 personas jurídicas, y procedieron a los embargos, contabilizaron devoluciones. Mejor dicho, recogieron, no sé si los 206 mil alcanzarán para todos, para resarcir a todos. Les van a sobrar 30 mil millones. ¿Ah, sí? Que se los tienen que devolver a los que se los quitaron. No, Garde Zabal, primero, primero los recogen, le pagan a los acreedores, y como usted dice, si sobra algo, pues le devuelven, pero el resto no, a eso no sobra nada, Garde Zabal. 30 mil millones, dijo el superintendente. Garde Zabal, acuérdese que en el camino nos encontramos, dijo el arriero. Bueno, mire, señor, en la agenda preparada para el Papa en Colombia, no figura reunión alguna con las FARC, sede muy buena fuente que el Papa hablará de paz y de reconciliación en términos generales, no específicos. Y por eso aquí hace tres meses cuando hablaron de que el Papa iba a Villavicencio y se preguntó por qué se iba a Villavicencio. A Villavicencio, sí. Y se preguntó por qué no se iba a Cali, no estábamos despistados, ¿no? Bueno, ya de Cali sabemos por qué no va. A Villavicencio va a reunirse con víctimas y victimarios. Víctimas y victimarios. Sí. Bueno. ¿Cuántos serán? No sabemos. ¿Quién serán? No sabemos. No, pues víctimas entiendo. ¿Usted cree que en los victimarios se van a infiltrar los de las FARC? Pues tiene que hacerlo. No infiltrar, sino que tienen que escoger cinco o seis y sentarlos. Ay, pero no va a haber reunión directa con ellos, pues, para que de una vez... No, no, no. Será en la misa de víctimas y victimarios. Bueno, señor, tiene su... Un momentico, doctor Peláez. ¿Qué más tiene? Lo del huracán en Houston. Ah, pues sí, terrible. No puede ser peor. Es como Catrina. Anoche se reventaron varios diques, lo que aumentará más el grado de inundación. Sí. Hay personas que han perdido todo. Una de ellas es la empresa de cementos Argos, la colombiana. ¿La colombiana? ¿Por qué? Porque ellos tienen una sociedad completa con otras empresas allá y en solo Houston tienen 18 plantas concretadoras. Dicen, no sabemos hasta cuándo se nos han perjudicado, pero ellas contribuyen con el 6% de nuestra producción en Estados Unidos. Ah, no me diga. Ah, no me diga. De la misma manera, lo que yo le contaba ayer, de las plantas de reciclación. Óigame, 18 plantas para concreto tiene Argos? Para concretadoras, sí. Ya. Hablando de Argos, ya tomaron medidas por el caso aquel de la contaminación, ¿no? Pues parece que sí. Ah, bueno. Esperemos a ver cómo avanza el asunto para que eso se quede ahí. Voy a usar un término que usted lo conoció hace muchos años. Cuando una persona era así como, ¿no? Uno decía, me estás vacilando, ¿cierto? Estás vacilador hoy y tal. Pues le quiero contar que las dos vaciladoras son la Parodi y doña Cecilia Álvarez. Segunda vez que las llaman y no van. Y lo más importante, no. Queremos hacer videollamada. A ver si se ponen serias. Pero muy contradictorias las informaciones alrededor de ellas. Porque ayer anunciaron en la tarde que habían contestado una declaración libre y espontánea, como llamaba antes, ante la Procuraduría. ¿Cuándo? Ayer. Pero ellas la citaron fue por otro lado también, ¿no? La citaron también en fiscalía. Y allá es donde dicen que... No, una videollamada... Pero ya fueron a la Procuraduría. Sí, yo creo que tienen que ponerse serias y dejen de vacilar la vida. Bueno, mire, señor... Ah, no, no, no. Pare, pare, pare. A ver. China, Japón, Trump. China, Japón, Trump. China y Japón están haciendo lo imposible después de que este loquito lanzó el cohete, el misil, por encima del Japón. Sí. Pensando en lo mismo que nosotros pensamos ayer aquí. ¿Qué tal donde hubiera caído el Japón? No, pues ahí sí hubiera sido lo último. Bueno, entonces, como ellos no tienen suficiente dominio, es posible que hasta eso pase. Entonces, están moviendo cielo y tierra porque ya conocen a Trump. Y como es una persona que no piensa, ahí se arriesgó delante de todos los Estados Unidos a que le digan racista, furibundo, anti-inmigrante. Le perdonó al famoso sheriff de Arizona que había perseguido con saña a todos los mexicanos. Le perdonó y lo sacó de la cárcel. Bueno, ahora sí su campanilla, señor. Empecemos con lo más risible de todo. Ayer llega Trump, que se ha movido, hay que advertirlo, con el asunto del huracán y todo lo que está pasando en Houston. Llegó a Texas después de haber dictado medidas de prevención, liberado las cargas económicas, todo lo que se pudo. Llegó acompañado de su famosa Melania. Y Melania llegó a ese aguandal, trepada en unos tacones, ni porque fuera a desfilar en la pasarela de Milán. Señor, ella está acostumbrada a presentarse así. Bueno, no, sí, pero con un aguacero de esos, debajo de un paraguas, protegida por un impermeable, el escándalo de la fotografía ha recorrido todos los periódicos de Estados Unidos. Muy bien, segunda, señor. ¿Usted se acuerda que aquí nos reímos y yo le dije que a mí me parecía que el presidente Macri y su combo se habían adelantado a celebrar el triunfo en la provincia de Buenos Aires contra Cristina Kirchner? Sí. Bien, pues efectivamente salió el resultado ayer. ¿El definitivo? Sí. La Cristina les ganó por el 0.2%, pero les ganó. Cristina Kirchner le ganó en la provincia, digamos. En la provincia de Buenos Aires, por el 0.2%. Esa va a volver. Que se habían adelantado. Bueno, la tienen en un entorno, porque ayer volvieron a salir detalles ya de la forma como mataron al fiscal Nisman. Nisman. Pero vea, García Sábal, esta fiscal de Venezuela, que debe estar todavía en Colombia, ayer dio una, anoche creo que fue, dio una perla, que Maduro, Maduro se había llevado de Venezuela entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo para sus cuentas personales. Pero es bueno recordar, usted se acuerda cuando las hijas de Chávez... Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo, o sea que tanto Chávez como Maduro... Y ahora vienen de ministro de Relaciones Exteriores al que era yerno de Chávez. Ah, no, mejor dicho. La plata, le falta a Venezuela, pero a ellos le sobra. Señor, la tercera. Doctor Peláez, para que usted más o menos se ponga en su sitio. Luis Alfredo Ramos, que salió presuntamente salpicado porque durante una parte de su juicio su abogado fue Moreno. Entonces ahora le están revisando al detalle qué pidió Moreno. Aclaró en una entrevista en el tiempo dos cositas muy fundamentales. La primera, que todos los testigos que su abogado, cuando era Moreno su abogado, llevó, fueron oídos en plena sesión de la sala penal completa. Bueno. Estando gustos allí. Es decir, que no existía. Y resultaron testigos falsos los de la fiscalía o los de la corte. A eso sí quedó probado. Y él llevó testimonios que todos y no hubo nada. ¿Él está en libertad incondicional? Sí, así lo dijo. Ah, bueno. Es decir, que como está en libertad incondicional y no ha sido condenado, ¿él puede inscribirse como candidato presidencial? Ah, sí, yo creo que sí. Claro. A no ser que la corte diga no. Sí, a no ser que la corte lo condene. Exactamente. Y, obviamente, el hecho de haberlo mencionado en ese plan, pues fue una jugadilla de esas que se usan en los términos. Señor, déjeme traer a don Guillermo Portavales. Ahí tenía usted a don Guillermo Portavales con este regalo musical que le hemos entregado hoy a nuestros oyentes, lectores, seguidores. Señor, si Dios quiere, mañana estaremos en este conversatorio día del partido de la selección colombiana. Mañana sí voy a hablar de fútbol bastante, ¿oyó? Para que se prepare. Porque tiene que explicarnos cómo es que están tratando de armar esto.